¡Hey! Buenas chicos, también presento, soy Koki y estamos otra vez en el Core del Size. Hoy estamos en otro capítulo, estamos en otro emocionante capítulo. Con esta maravillosa vista vamos a ver que ya tenemos más cosas hechas. Estuve jugando un poquito aparte para ir más que nada agilizando lo que es el tema de construcción de casa. Igual hoy vamos a tener un poco de construcción. Voy a mostrar un poco porque quiero modificar lo que es la casa de la parte de las paredes que ya vamos a empezar con madera más gruesa por ejemplo. Para no explicarlo vamos a mostrarlo. Vamos a hacer con madera reforzada con aislante. Vamos a hacer estos ahí en toda esa madera en todas las paredes que no son de madera que son de arcilla. Vamos a sacar las manos. Como verán tenemos dos ruedas del dolor. Estas son más grandes. Acá podemos llevar cuatro. Podemos meter cuatro en vez de uno como aquella. Así que acá tenemos ocho. Pero solamente junté cuatro personas que tenemos un arquero safari 1, un bailarín, un carpintero y un cocinero nivel 2. Me dijeron, me estuvieron diciendo que los cocinero, digamos todos los... es mejor lo que sea nivel de tres, es mejor digamos cocinero, armero y todo eso. Pero son muy difíciles de cambiar. Y tardan muchísimo. Por eso, bueno, por ahora vamos a empezar con esto para ir buscando y después el último... vamos moviéndolos por ahí, qué sé yo. Tenemos un sacerdote nuevo y una arquera. Nada más. Después construí un caminito acá, medio truchito. Y bueno, por ahora no tenemos más que eso. Ah, tenemos otro traje. Sí, tengo otro traje. Lo que pasa es que estoy probando traje. Estoy viendo cómo es todo. Y bueno, tenemos un traje nuevo. No me gusta. Hay que decir la verdad, no me gusta para nada. Pero bueno, es lo que hay. Estoy acá haciendo más de refuerzos de hierro porque hoy, 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 hoy tengo todo. Acá lo que vamos a hacer. Hoy vamos a ir a buscar azufre, que es lo que no... lo que no agarré cuando fui a buscar el de las cuevas arañas. Bueno, no sabía que estaba. Dicen que es como un... es una montañita, no sé. Algo amarillo. Eso es el azufre. Vamos a ir a buscar el azufre. Vamos a hacer orbes de agua para hacer más pintura. Yo hice una, un orbe de agua. No sé si se aprecia bien, pero esto no se nota. Pero acá creo que le da un poco el reflejo. Esto y esto lo pinté de rojo. Aunque no se note bien, parece que es negro, pero bueno. Es lo mismo, lo pinté. Así que vamos a hacer un poco más. Vamos a conseguir vidrio para hacer más orbe. Y vamos a pintar a todo nuestro clan de color rojo, las pecheras y todo, para identificarnos de otras tribus. Vamos a hacer acero. Hoy vamos a hacer acero. Vamos a poder hacer acero. Ya lo tengo visto, sé cómo hacerlo. No lo hice, pero sé cómo hacerlo. Lo vamos a hacer el acero porque ya quiero agarrar lo que vendría a ser pico, hacha, narma. Y hacer la saga, digo, la saga, la Oz, para saber cuánto saca material de eso y todo lo que podemos sacar de minerales. Esta es la parte que ya terminé de la caza, que esto va a quedar al aire libre. Va a quedar así. Acá seguramente voy a poner unas mesas o algo. Voy a poner más gente acá, bailarines, qué sé yo. Algo se me va a ocurrir para la estética de la caza. Y lo que vamos a tener que hacer hoy, vamos a ir a buscar y poner más peceras. Peceras no, para cazar peces, para pescar. Vamos a ir y tenemos que ir a buscar primero las que puse allá, a ver si pesco alguno. Y bueno, y después tengo pensado que estuve recorriendo la zona. Estuve recorriendo toda la zona y acá encontré esto. El sumidero. Encontré copo bestias, como hienas, muertas, pero están ahí vivas, obvio, ¿no? Son como zombies. Y acá encontré esqueletos, que no los puse, creo que no los puse. No, esqueletos, que la verdad que es una cueva también que debe estar buena para ver. Tenemos que ir a ver esta cueva, que es del Refugio de los Pecadores, donde hay gente. Que ahí debe haber algo seguro. Y en esta cueva también hay algo porque aparece un fantasma. Así que hoy lo que vamos a hacer, vamos a ver para dónde nos va. Acá hay unas arañas enormes que te tiran. Estas arañas verdes, son como venenos. Y estas te escupen, cosa de hacerse raro. Acá morí, así que... La vez para ir para después. Lo que quiero hacer ahora es ir al sumidero. Pero antes de ir al sumidero, quiero ir a recolectar acá, a las cuevas de los insectos, un poco de azufre. Eso también lo quiero hacer. Hoy tenemos que hacer muchas cosas. Muchísimas cosas. Ah, y acá tenemos que buscar materiales para hacer aceite. Tenemos que ir a buscar muchas semillas. Yo estoy buscando muchos materiales. Obvio, van a ver y van a decir, ¡buah! Que esto va a ser una trampa que tiene material. No, 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 no. El servidor es mío, pero no hago trampa. Lo único que dice es para recolectar más rápido los minerales. Porque no tiene gracia. Si vos haces trampa, directamente no tiene gracia el fuego. Vamos a agarrar este palito. A la parte donde tenemos los peces. ¡Uh! Ya agarró bastantes pescaditos y ganamos un nivel buenísimo. La verdad que agarró muchos pescados acá, ¿eh? A ver esto. ¡Uy! Ya con tan poquito... Voy a tener que hacer otra... Para separar los pescados. Che, ¿y se pescará mejor en otros lados? Eso estaría bueno saberlo también. Pero bastante bien, te digo. Bien, bien, bien. Estuvo bien la pesca. Ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a volver a mi base. Voy a recolectar muchas semillas. Para poder... Para poder hacer más aceite. Impresionante vista, ¿eh? ¡Oh! Lástima que parece medio... medio cualquier cosa. Pero ya va agarrando forma de a poquito. Vamos a entrar de ahí. Bueno, vamos a buscar para cocinar. A ver, vamos a cocinar... Otros pescaditos. A ver. A ver, a ver, el cine. Lo que vamos a hacer ahora... Vamos a sacar esto. Que después lo vamos a necesitar. Estuve viendo ahí muchas cosas. Y vamos a necesitar todo. Eso. Madera seca. Esto. Esto. Y esto. No sé si se cocina todo acá. La verdad no tengo... Idea. Yo calculo que sí. Vamos a agarrar... Esta maderita esta. Vamos a poner acá. Uy, sí. Bueno. Estamos acá cerca de... Ir a donde está en el Azufre. En la cueva esa de las arañas. Que está por acá. Así que hay que buscarla. Ahí que presta atención. Ahí que presta atención. Mucha atención. ¿A dónde puede llegar a estar? Creo que ya la vi. Hasta allí vamos... Ah, este es el campamento donde dicen que está bueno. Para... Ahora... ¡Uff! Take it easy. Este es el campamento para venir a buscar bastante... Eh... Ahí no me sale el nombre ahora. Esclavos. Este es el famoso campamento donde todos... Es donde puedo verlos, midi. Vamos a ver si lo puedo marcar. Le llamo ahí para la cueva. Ah, ahí de todo. ¡Uy! ¿Es el campamento de allí? ¡Uah! Me la están flucheando. Vamos a entrar a la cueva rápido. ¡Uau su cumелюitzos! ¡Uy! ¡Ay! ¡El campamento! ¡Ay! ¡ithé! A ver... Bueno, acá está el azufre A ver, me mataba acá Listo, perfecto, listo, listo, listo Estas me dan... ...cicina como toda araña No, no, es otra, me dan más cosas a ver 3, ¿no? Ah, tengo una acá Estaba acá buscada Upa Voy a llegar a muy pocas cosas porque quiero explorar la cueva Todo lo que más pueda Me da nada de piel con el humano ¿No digo piel? A ver... Esto lo vamos a comer, la piel del humano La quitina, bueno, por lo menos no tenemos nada de peso Hay que ver cuánto pesa esto ahora Super upa Buenísimo Me parece que la piel la voy a tirar Sal Esto... Voy a dejarme once por las dudas No, vamos al cien de tirar Esto lo puedo conseguir en otro lado Esto también Esto no sé, así que lo voy a dejar por las dudas Y voy a tratar... Hoy voy a cargarme lo que es el azufre Y todos los materiales que pago en el azufre Así que vamos a ir yendo más para abajo Upa Y... Ver qué hay por ahí A ver... Hay que tener mucho cuidado porque se escuchan ruidos Hay mucho... Entre el azufre Hay hierro también acá adentro Y de araña Dale... Pega una Cuidado que... Apa Sacuden bastante bien te digo Uy, qué es eso? No, 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 no Espera, 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 espera No, tiene escudos, tiene escudos Para generar la vida No, 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 no Son bastante boletas Pensé que iba a hacer... Un poquito de daño pensé que lo iba a hacer, pero... A menos que... Los traigan acá afuera Y los haga que se peleen con aquello también A ver, a ver si puedo hacer que se peleen entre ellos Esqueletos de Welsa Tengo que raid Esqueletos de Welsa Matense entre ustedes ¿Qué tienen acá? Uy, yo los enviéterro Chau, 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 chau Pero quédense con ellos peleando, carajo A ver si me puedo ir un poquito Para que se peleen entre ellos No Bueno, estamos acá dentro Lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer... A limpiar esto Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto, esto Y... Lo que vamos a hacer ahora Vamos a meter el azufre Todo el azufre ¿Qué necesitamos para hacer esto? Azufre y... Brea Y... Vamos a buscar la brea que tenemos afuera Te calculo que tengamos... Ahora tenemos que buscar más piel de hiena Para hacer la brea Oh, piel común, no sé yo ¿Cualquier piel? Ah, ya que estamos acá Bueno, ando hasta 5 A ver si me encuentro con cualquier piel Pero bueno Uepa Vamos para acá Las plantas... Ah, tenemos encargado de... De plantar, pero... La verdad, no tengo idea de cómo se hace tampoco eso Voy a tener que averiguar Y... Ya tenemos lo que debería hacer Lo que queremos Que es esto Que podemos hacer 139 Vamos a hacer todo lo que podamos Todo, todo, todo Eh... vamos a meter... A ver, creo que necesitamos más hierro también Vamos a sacar todo este hierro Vamos a poner este La siderita Toda la siderita que podamos Ahí Vamos a sacar todo el hierro de acá Todo, 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 todo Esto lo vamos a sacar todo Vamos a tener que hacer mucho hierro Así que Hay que encargarse de hierro ahora Esto lo dejamos todo acá Ya hierro hecho Necesitamos para hacer acero Esto lo sacamos Acá Esto ahí Y siderita Toda la siderita Necesitamos mucho Mucha, mucha madera Que vaya a tener que ir a buscar Porque si no Vamos a dejar todos los huesos acá Vamos a sacarnos el peso encima Hueso Pudrimiento Vale, acá está otro cajón más Esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a dejar Esto lo vamos a dejar Semillas las vamos a dejar acá Después las voy a poner para allá Eh... Ahí no Qué más, qué más Esto lo dejamos acá, esto acá Ah, tenemos más azufre Y más hierro acá Esto acá Esto lo vamos a dejar acá Esto lo vamos a dejar acá Esto lo vamos a dejar acá Carbon lo vamos a dejar acá Eh... Las sales Lo vamos a dejar acá Vidrio acá Y lo que vamos a hacer ahora Vamos a poner esto acá Esto acá, esto acá Esto acá, esto me lo toco ya Y lo vamos a poner... Ah, madera, no tengo madera, ¿no? Madera seca Y tengo esta 28 Pero no... No sirve de nada No sirve de nada esto Voy a tener que buscar mucha madera Pero... Si puedo hacer... Eh... Esto para hacer... Ir haciéndolo Y si no lo prendo nunca lo voy a hacer Jajaja Qué tabernado Eh... Quiero... Directamente ya en vez de repararlo esto Dejarlo de lado Y... Ya empezar con... Eh... Con hierro Así que ahora lo que voy a hacer Voy a ver cómo están los... A ver afuera cómo están... Mis esclavos Cómo están preparándose Este cómo anda Este viene muy bien Son muy lentos Eso sí es muy lento Tarda mucho Y esto va bastante bien Vamos bastante bien Vamos a tener que buscar más... Eh... Cachas Para que se vayan manteniendo No sé cómo hacer para que... Digamos... Vayan más rápido Mucho más rápido Seguramente con un esclavo Ahí que se dedica a eso Pero no sé cuál es el esclavo que se dedica a eso Tendría que fijarme Bien Bueno... Tenemos acá el hierro Lo que vamos a hacer ahora Vamos a parar esto Esto lo vamos a parar Eh... Vamos a sacar toda la siderita Que tenemos acá Toda, 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 toda Para no tener más Vamos a poner todo el hierro Y... Vamos a poner esto Y lo vamos a empezar a hacer Tenemos 23 Obviamente que tenemos poquito... Eh... Fuego ferro Pero... Va bien, eh Se va que va bien Esto vamos a poner acá Para que siga haciendo más... Más hierro Por el momento vamos a sacar este Que tenemos... ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa Mientras va haciéndose esto Lo voy a agarrar acá Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y me va a hacer otro horno Para ir poniendo la siderita a la otra Porque... La verdad que con dos hornos no nos sirve No tenemos... Acá lo voy a poner acá No tenemos suficiente Mientras se va haciendo más... Fuego ferro Fuego ferro Fuego ferro Eh... A ver... Y... 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 Acá afuera... Como verán... Estuve viendo como se hace el... 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 Eh... Ah... La resina digo La resina... ¿Cómo se hace? Te voy a poner... Eh... Corteza y madera Y lo pones en el secador Cuando lo vayas haciendo Se te va poniendo resina Y... Se va haciendo leña seca Y ahí te va dando poco a poco Poco a poco Porque... Para hacer eso La resina Y la madera seca Necesitamos hacer... Eso... Para hacer... Qué cosa... Necesitamos para hacer... Eh... Madera... Aislante de madera Que necesitamos... Acá como dices, leña seca Y resina Una y una Para hacer eso Porque... Me lo pide Para ya... Ir haciendo... ¿Dónde está? Acá... La madera... Aislante de madera Eh... Esto lo vamos a cambiar Por... Lo que vendría a ser esta pared De... Eh... No, arcilla no La arcilla era la pared Ya no me acuerdo Arenisca Arenisca Eh... Lo vamos a hacer eso Ya... A medida que vaya saliendo el hierro Voy a ir a buscar... Eh... Con siete ya podemos hacer... Alguna que otra herramienta... De acero... Que voy a empezar por el pico... A ver si lo tengo por acá... Ah... Pico de acero... Cuanto necesito... Ah... Tranqui... Veinte necesitamos... Bien... Eso está bueno... Eh... Bueno... Lo que vamos a hacer... Vamos a esperar a que se haga eso... De paso... Creo que no me queda otra que... Agarrar... Estas... Eh... Materiales con las... Armas de hierro... Porque si no... No voy a llegar a hacer más nada... Ya que estamos... Colocamos este ovnito acá... Y... Ya nos llevamos... Toda la siderita esta... Ahí va Así ya empezamos a A hacer más hierro Porque va a salir el hierro A todo lo que da Así que me voy a ir a buscar materiales para terminar esto Y ya empezar con el hierro Bien, después de acá de juntar material Ya tenemos acá lo que vendría a ser el fuego férreo Que es que se junta con el hierro Y se hace el acero Ya tenemos bastante trabajado Por lo que puse acá Tenemos 46 de acero Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser El pico de acero Necesitamos cuero que come 20, 20 de esto Que cada un hierro, cada 5 de hierro Me hace 1 a 0 Es impresionante lo que come Es mucho, mucho, pero mucho Bueno, lo que vamos a hacer ahora Va a ser esto Y a ver el hacha de acero Cuanto es también 20 Tenemos 40 O sea, hasta ahí tenemos bien El desobollador El de acero Y este me tienta muchísimo Y también necesitamos hacer la espada De acero Que son 30 Bueno, vamos a hacer las dos principales Que es para juntar madera Lo que tengo acá Para juntar madera Y Esto, otra madera trabajada Y para juntar materiales como Minerales y esas cosas Vamos a crear uno Y uno por acá Y uno por acá De el hacha Perfecto 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 Vamos bien Vamos bien Por ahora vamos bien Y lo que voy a hacer Para juntar más material ¿Dónde está? ¿Por herramientas? Creo que es este Selecciona mejora Para hacer herramientas Más eficaz ¿Era esta? No me acuerdo Si era este Ay, que no me acuerdo Por ahí Las armas duran Las armas resistentes No Creo que es este Que tiene Creo que es este A ver Si, este Vamos a Eh Por acá El otro Armadura Eh Y Que elimina peso No Este es No Está bien Bueno Ya tenemos La primera Y ahora ¿Qué tenía que hacer? Ya tenemos las dos Para hacer esto Ah, hierro Necesamos hierro común ¿Qué hierro común Tenemos acá? Igual no se preocupen Que acá tenemos más Para hacer Vamos a poner más madera Ya que estamos Hay que aprovechar Todo el tiempo posible Vamos a poner acá 200 Se va ¿Cómo se va La madera? Acá tenemos Para hacer más Uy ¿Cómo se va la madera? Pero lo pego Ahí Vamos a hacer Dos Vamos a hacer Dos Para ponerle A esto Y así Ya tener Vamos a dejar Mejoradas Las armas Pero Antes 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 ¿Lo está? Podría llevar No, no No, no Voy a dejar Ya se hicieron las dos Ahí está Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir a probarlas Ya que estamos acá Bien Saca 17 Y Saca bastante Ahora lo que vamos a hacer A esto Le vamos a poner Ah, lo tengo puesto Ay, Dios Esto Y le vamos a colocar uno Ah Tiene que estar Al 100% No te lo puedo creer Intima no tengo más Para recuperar Me parece Bueno, ya sabemos Lo que está sacando Nos da un montón De material Se lo vamos a poner acá No puede mader Creo que no me quedó Nada Ah, sí Me quedó Vamos a recuperar Vamos a Creo que es uno Más cuero No Preparar esto Prepara el Ay, que reparé Ese pico Ay, me comió 6 Y se va a reparar Un pedacito Lo toqué Nomás Que ser Fado Esta re caro Esto Bueno, como verán Esto es bastante fácil Se puede Poner una arriba De la otra Es decir, no hay que romper Para poder Hacer una pared Por ejemplo Colocar otro No hay Pum Ahí Y ya tenemos Nos vendría a ser La pared nuestra Que queda Espectacular A ver si puedo terminar Esta paredcita A ver Creo que No sé si me va a alcanzar Pero Es esta Voy a hacer 13 Voy a hacer todas Todas las que pueda Voy a hacer Ya que no son muchas Las que tengo Con ventanas Son muy poquitas Pero voy a hacer Todo lo otro Quiero llenar Acá puse Unos niñitos De abeja Para que vayan dando miel No es muy difícil Que me den miel Es con el tiempo Se hacen solas Sencillo Se deja ahí Y pum No hacen nada Creo las abejas No se me encarno todavía Así que Tranqui Bueno Vamos a ir poniendo Lo que vendría a ser A ver Pared Pared Acá va Acá pared Pared Ahí vamos al campo Con otra ventana Pared Otra pared Otra pared La verdad No sé si la estoy poniendo Sí, la estoy poniendo Bien Va a quedar buenísimo Va a quedar muy bueno No lo voy a mostrar todo Cómo lo voy haciendo Pero la verdad Que va a quedar muy Pero muy bueno Va a quedar Vamos a hacer Esa parte ya que estamos Toda la parte de arriba Ocho Pumba Pumba Queda muy bien La verdad que Está bueno No tener que Romper Para hacer Pero cuesta 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 mucho Material Muchísimo material Cuesta Porque encima La resina Es muy cara Había una anterior De a esta Pero Me pareció Ya ser copado Ya quede en otro nivel Vamos a ver Cómo queda Vamos a quedar esto Como debe ser Ya no precario Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir acá en la cueva, salte así de la nada y los encontré todo esto ahí vamos a agarrar madera, madera gratis, y ahí vamos a tiene un orbe de pintura se cayó hasta acá, mira, perfecto, esto nos va a servir bien, esto va a estar bueno, esto lo vamos a poner acá, por si hay muchos enemigos, ponemos esto de grasa y se ve como caen todos, bueno, ahora nos vamos a meter acá en la cueva uh, hay azufre también en la cueva, y no se ve un pomo 5, ya que estoy voy a agarrar, el azufre lo voy a agarrar, obvio, obvio lo voy a agarrar azufre por aquí, azufre por allá uy, pinta hace grande esto y muchos enemigos ah, mataste para cazar a alguno, pero me parece que no vamos a ir a cazar ahora me parece que voy a tener que matar a todo lo que venga ahí viene la muchachada mira más lejos acá los jugadores aquí vamos a esperarlos no sé si revisarlos, pero es como una, me parece un poquito pérdida de tiempo revisarlos Tiene madera, este que tiene Bueno, este sí, tiene cosas muy difíciles Lo sé cómo tenés que revisar Bastante, bastante débiles son, eh Hay que decir la verdad Vamos a matar a este que está acá arriba Arquero, arquero, arquero No era así No estábamos sacando vida de ninguno de los dos Pero me estaba pegando más ella que yo Vamos a curarnos un poquito la vida Después voy a agarrar la sustra que está acá Ahora voy curándome la vida Hay mucho sustra Un poquito, pero bastante Creo que voy a tirar lo que me debería ser todo piedra Todo lo que sea piedra lo voy a tirar Me voy a encargar de agarrar la sustra y todas las cositas que haya acá No más que eso Ahí tenemos más la sustra Un anillo al dedo Perfecto Uh, acá hay más, mirá Al toque Un montón ahí Lo bueno que tampoco se lleva el inventario tan rápido Ahí están, ahí me vieron Venga, vengan, vengan, vengan para acá Vengan para acá Y este viene con escudo Y este viene con escudo Vamos a dejarlo que ataque Cuidó Pago con su muerte Y este voy a agarrar las flechas nomás Más no Más no me interesa Más asuste Perfecto ¡Vengan! 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 Tengo uno en casa Pero podría haber... Ya sabemos que acá tenemos un intérprete Dos Para ser exactos Dos Así que ya sabemos dónde venir para buscar el intérprete Que nos va a venir bien Porque tengo uno Vamos a agarrar más flechas Y acá que tenemos Así puedo llamar la atención de esos No, ni cuenta cero que estoy acá agarrando las flechas ¡Está bien! ¡Uhh! ¡Son muchos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Uhh! ¡Que buena que está esta espada! ¡Los amigos! No me gustaba mucho al principio la... La espada... Así... Dos manos Pero la verdad que... Cuando vienen muchos enemigos más humanos... Es muy buena No se lo que me estabas diciendo compañero... Pero... Hoy no fue tu día... Vamos a agarrar la especie... Acá está todo... Vamos a poner así... A ver... Porque si no no veo nada... No veo el azufre... Toda el azufre... Toda el azufre... Hoy fue un día... Productivo... La verdad que... Hoy estamos... Como muchas cosas... Reconectando madera... Madera... Materiales... Llenos de expedición... A la cueva... No tengo... No... Y... El azufre... A tope... El azufre fue un montón... No... ¿Y esto? Tiene que haber algo acá... No... No... Ni siquiera... Tiene algo esto... Nada... No... 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 Era para venir a buscar azufre... Y el en TFC... Que esta bueno... Para venir a agarrar... Y tu ultimas armas... Los dos... Pero ya con uno ya... Ya se viene eh... Ya se venga... Allá en casa... Estaba preparándose Es para venir a agarrar azufre Pero, estuvo bastante bueno Experiencia para la primer cueva Que le hicimos pedazos Igual que el de las arañas Pero ya sabemos que este también tiene azufre Y esta mucho mas cerca Y los enemigos no son tan fuertes digamos Pero tampoco débiles Como el de las arañas Bueno nada chicos, lo vamos a dejar aca Ya vamos a tener preparada la casa Para la próxima, ya va a estar todo terminada La casa, calculo yo Calculo que va a terminar toda la casa Vamos a terminar de poner decoraciones En la casa Para tener mas luz Que yo creo que aca tengo una de mas Una torcha de mas que la vamos a cambiar Y ya calculo que para la próxima también vamos a tener A todos nuestros clavos Ya Terminados Y con mas esperando a hacerse Que esto le falta Le falta muy poco Estos van a salir todos juntos Y vamos a ver si podemos cultivar Y si podemos matar algún boss O algo por el estilo Ya y empezar a ir a otros lugares A otros A otros Como llaman A otros pueblos Como por ejemplo Estas ciudades de aca Al rio Y ver que onda por estos lados Asi que nada Por favor Si les gusto pongan like Suscribanse Y nos estamos viendo en el próximo capítulo Un saludo